¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero, cuéntanos un poco, para aquellos que no han visto la película, un poquito tu personaje, ¿qué haces de Roberto? Roberto, Roberto es un buen agente que está con Sara, está ahí muy feliz con ella, una relación larga, que ya, relación larga a distancia además, un poco fría, ¿no? Como si se quieren, pero casi por inercia que por lo que, la pasión real, ¿no? Bueno, cuando entraron ya lo destorta todo, pero, pero bueno, es un buen agente que le puede más el trabajo que el amor en este momento de su vida, pero como es un cobarde, me coge el toro por los cuernos, porque la cuera se va complicando y le cuesta enfrentarse a la realidad, ¿sabes? Pero buena persona. ¿Tú eres de aquellos que crees en el karma o no? Mucho, mucho, antes quizá un poquito más, quería más como el karma en el destino, yo me merezco esto, por qué me ha pasado esto, qué injusticia, pero cuando asumes que es por tu culpa, porque eres gilipollas, y que lo que te pasa bueno también es por tu culpa, que está bien de olvidarlo, se vive mejor, o más tranquilo. ¿Puedes contarnos alguna anécdota de la película? Sí, yo propuse la secuencia, no estaba en guión y yo propuse, ¿por qué no me quedo sin calzoncillos y se ve el culo? Porque me parecía gracioso. Y me lo compró María, pero el momento de hacerlo era como me cago en San Blas. Claro, tienes a Alex García aquí, Alba Galocha, Avero, yo en bolas, poniéndome como medio serio de cortando con ella, con el nabo al aire, es como, ¿por qué he hecho esto? Suerte que luego se gira el plano y ya se me ve ese culo pequeño que tengo, pues ya se me ve a alejar y ya está. ¿Por qué tiene que ver la gente esta película? ¿Cómo les podrías animar? Hombre, yo les animo que vayan a ver cine, cine español, que es maravilloso el que se hace. Sea la que sea. Y para ver esta película, pues creo que se reirán mucho, yo creo que se reirán, se lo pasarán bien, y aunque pasen muchas desgracias, te dan ganas de vivir. Y ves unos personajes que no son solo el topicazo del malo, el feo, el tontín, el tío bueno, el fucker, la madre, el padre, sino que tienen muchas más capas y que creo que se pueden sorprender, que vayan a verla si les ha gustado el libro y si no, que tengan la opción de verla sin leer. Es mucho más cómodo. Hola Movies, aquí David Verdagué en el estreno de No culpes el karma de lo que te pasa por gilipollas. Gracias por hacerlo, por la verdad de cultura y nada, que un abrazo muy grande y ya está, que por vosotros me afeitaría el bigote.